¡Hey you! ¡Hola chuchicas! ¡Bienvenidos a Oxygen Not Included! Muy bien gente, empezamos capítulo número 2 de la serie de Arboria Vamos a darle cañita, vamos a ponernos un plan de objetivo más o menos para tener en este capitulito Un poco va a ser la limpieza de la base, que no sé si vamos a poder porque tampoco es que tengamos tantos duplicantes Y tampoco que tengamos tanto tiempo para hacerlo Bien, primero que nada va a ser eso Segundo, mover un par de construcciones y hacer una reserva natural Me dijeron que haga una reserva natural en directo Ya saben que el primer capitulito lo tenemos en directo y lo subimos hoy más temprano Y este, bueno, este capítulo salió un poquito más tarde Y más tarde, el lunes seguramente ya vamos a tener capítulo normal por la... Al mediodía y por la noche, obviamente, es pasmofobia Así que estaría buenísimo que dejen un buen like, haz un comentario Ya saben que estamos jugando en Twitch lunes, miércoles y viernes Y seguramente directos por la mañana de Oxygen Not Included y cositas así Bien, ya ahora mismo están en Idle los duplicantes Así que vamos a empezar con lo que necesitamos Primero que todo, vamos a mover lo que es esta parte de aquí Vamos a construir en esta parte un poquito de bloques Bien, justo al bloque que le quiero dar no le puedo dar Perfecto, ahí estamos Vamos a dejar aquí espacio para que podamos construir los Airflow Para que esto pueda pasar sin problemas El gas, el oxígeno y todo eso Un par de puertitas por aquí Esto lo dejamos con prioridad 9 Y voy a dejar ahí que los duplicantes se encarguen de destruir tranquilamente la zona Vamos a ver también el tema del oxígeno Que no tenemos, bueno en realidad estamos bastante bien Pero hay que abrir por acá Veo que tenemos muchas salgas por esta zona Así que creo que lo mejor va a ser intentar Meterme por aquí a sacar un poquito más de oxígeno Hay un poco de Bleach Stone por esta parte Y un poquito de Iron que también me va a servir Para en el futuro poder hacer ya el acero Además estuve viendo que por aquí tenemos Fossil Para poder hacer Lime Y en cuanto al carbón refinado Bueno, tenemos aquí bastante carbón refinado Así que no hay problema en cuanto a eso Acá los duplicantes hicieron el trabajo súper rápido Así que perfecto, ya tenemos construido los cables incluso Vamos a construir aquí otras baterías Vamos a construir dos Dos de estas, como tengo dos Research Vamos a darle cañita a los Research con esta parte Bien, y acá lo tendríamos casi que todo listo Prioridad 9 por aquí, prioridad 9 por allá Le ponemos velocidad Y ahora sí que los duplicantes se encarguen De la construcción de todo esto rápidamente Ok Esta parte no sé si están demorando Ya trajeron las cosas por lo menos para terminar de construir Bien, ¿por qué quiero mover esto principalmente a esta zona? Uy, segundo Creo que acá, ah, si esto no estaba activo Ningún duplicante estaba haciendo farming en ninguna zona Porque no estaban activas las órdenes Para que vengan a harvestear ninguna planta Así que vamos a activar todo esto Así los duplis tienen otras cosas que hacer Ya más o menos modifique un poco los schules Para que los duplicantes tengan un buen trabajo Y puedan hacer las cosas como quiero Bien, esto ya lo podemos romper simplemente Las baterías también las debería romper Pero voy a esperar a que por lo menos vengan a cargar un poco por esta zona Entonces le voy a colocar prioridad 9 Van a venir más o menos calculo los duplicantes a hacer esto No sé si los generadores manuales serían necesarios Uy, acá miren, estamos teniendo problemas Porque hay un bug en esta zona Me cachis Hay que esperar a que salga Y bueno, si sale Está haciendo que todos los duplicantes no puedan dormir bien Eso le da más 10% de estrés Y ahora mismo como estamos jugando en dificultades altas El estrés es muy muy probable que le dé Acá tenemos incluso Ya tiene depresión directamente Porque la dificultad es alta Así que eso le da estrés Normalmente al juego Porque sí, los tengo que mantener siempre con moral alta En cuanto a las investigaciones Vamos a ir primero que nada a la investigación de esto Porque quiero que los duplicantes se vayan para arriba Quiero que en nada Bob va a tener los puntos suficientes Como para poder hacer y construir todo lo que nosotros querramos Vamos a romper por aquí también bloquecitos Más o menos hasta este punto Bob tiene que trabajar mucho Pero mucho Porque necesito que gane los puntos y los skills Para tener el super duper digging Y ya nos podamos meter y destruir también lo que es este geyser que tenemos aquí Bien, este es un geyser de agua contaminada Que lo vimos en el directo Sin querer lo vi Así que bueno, ya quedó Igualmente tampoco es que sea la gran cosa Simplemente tenemos eso Y listo Bien, quiero ver aquí esta habitación Vamos a construir aquí unas puertitas Yo creo que las voy a construir en este punto Aquí vamos a hacer la reserva natural No sé si ya tengo listo el... La estación para hacerlo Furniture Sí, aquí Bien, vamos a construir en este punto Y vamos a tener que dejar que los pip vengan a plantar Lo que son... Bueno, todas las plantas que tenemos Por ahora tenemos dos Así que vamos a intentar destruir todas las plantas que están alrededor Para que los pip puedan venir y sacar de manera normal Y plantar realmente aquí de manera normal todas las cosas Igual voy a construir un storbin Donde vamos a guardar la mayoría de las cosas que tenemos en la zona Y creo que si tenemos... A ver, vamos a revisar aquí un par de plantas Yo creo que si le dejo como el espacio Para que vengan a dejar después las plantas en algún momento Lo van a hacer sin problemas O sea, podemos entablar aquí Y dejar dos espacios en esta parte Para que los pip vengan a dejar cositas Y acá vamos a llenar de storbin para que tengamos suficiente Bien Ya hicieron research Investigamos lo que es el tema de esto Perfecto Vamos a ir hacia el refinamiento de agua contaminada Aunque no creo que lo llegue a utilizar ahora Pero bueno No, vamos a ir por las baterías inteligentes Que me parece algo mucho más importante Ok, el pip ¿Dónde están los pip? Este es... Ah, acá Perfecto, perfecto Miren Ah, no, no Todavía no Todavía no Hay que esperar a que el bug salga de la zona abierta Voy a cerrarle la puerta o no No sé si me conviene cerrar Es que si cierro Van a querer entrar incluso Van a querer entrar más Ok, ok Listo Tenemos ahí entonces todo esto perfecto Esto lo vamos a abrir Porque por lo que veo Acá tenemos un pip Pero este no va a poder pasar Así que le dejamos ahí el paso libre Necesitaría Necesitaría que vaya Que baje Y que empiece a agarrar aquí las semillas Que vamos a empezar a dejar Bien, vamos a poner acá semillas Prioridad 9 Van a venir a guardar en teoría las semillas en esa parte Esto El harvest Ahí está Perfecto Los duplicales están haciendo harvest Por el momento vamos bien Vemos la cantidad de oxígeno Vemos si tenemos un poco de falta Y le damos caña Si no, no hay problema Bien Acá le sacamos un poco de algas Vamos a seguir eliminando aquí un poco también los suelos Esto no sé si había No me acuerdo que había aquí Acá creo que teníamos una planta ¿No? Sí Por eso no rompí esto Igualmente me lo voy a zampar Porque ya creció la planta Quiero mandar todo aquí abajo Este pip está yendo a plantar Arriba Abajo Está yendo a plantar aquí Podríamos modificar también un poco el tema este Y en vez de construir la reserva natural en esta parte Construirla aquí arriba Si veo que los pip se ponen a plantar muchas plantas en este lugar Creo que sería hasta lo ideal Ya que tenemos en la zona de comidas aquí Lo quiero construir aquí abajo Porque quiero que los duplicantes bajen Y saquen la comida de aquí rápidamente Ya creo que tenemos las baterías listas Perfecto Voy a construir una jumbo battery más por esta parte Y este después lo vamos a terminar rompiendo Creo que aquí porque hay maquinaria ¿No? Sí Porque hay maquinaria No es una reserva Una reserva Creo que tengo que sacar lo que es el generador manual Y con eso más o menos estaríamos Tenemos duplicante nuevo Que la verdad es que no nos interesa por ahora Así que lo cancelamos directamente Acá tenemos falta de energía Un poco también Podríamos hacer alguna central eléctrica Mini, 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 mini Pero bueno En las centrales ya vamos a ver Cómo lo construimos y cómo lo hacemos Le dijimos que la base tiene que ser vertical Así que no podemos construir salas Una al lado de otra Tiene que ser todo vertical Y bueno ya después Más adelante vamos a ir tomando Y dándole forma a la base Para que quede una base más vertical Incluso ni siquiera podría definir Que las puertas van a estar aquí Más adelante seguramente Vamos a intentar hacer esto Un poco más redondo O más ovalado digamos Para que quede muchísimo mejor El tema es que yo creo que la base Va a terminar tomando una forma Como no podemos construir salas Va a terminar tomando una forma Más o menos así Posiblemente hasta llegar a ocupar Todo de extremo a extremo Todo esto Pero bueno vamos a ver El Geyser este ya más o menos estaría listo Vamos a romper por acá Quiero ver las skills que tenemos Cuánto le queda Todavía le queda la mitad Le queda muchísimo para Para poder llegar a los puntos necesarios Voy a pedirle que entre por aquí Vamos a intentar romper esta zona Empezar a subir por este lugar Por aquí Cuatro en esta parte Tres Cuatro Tres Ok Ahí está Esto es para que podamos sacar algas Ahora vamos a construir en esta parte Lo que va a ser un difusor de oxígeno Así podemos mandar oxígeno también Directamente con las algas Le vamos a construir una automatización rápidamente Con lo poco de Cooper que tenemos Creo que aquí tenemos varios cables De automatización Así que también los podemos llegar a romper Para tener suficiente Y acá creo que ya rompimos todo Así que no hay problema tampoco con eso Bien El tema de los pips No sé si tenemos pips por acá Y cada vez los bugs Madre mía los bugs ¿Por qué se vienen a meter aquí realmente? Tiene 12 años y 6 Ay necesito un ranching Necesito un ranching o matarlos directamente No los voy a matar Porque si no me quedaría sin bugs totalmente Y eso no sería lo correcto ni lo mejor Pero necesito que salgan de ese lugar Y a los pips necesito que vengan aquí también Acá hay uno que está medio encerrado Que no sabe cómo pasar Dónde meterse Cómo moverse Le estoy pidiendo aquí Que vengan a dejar todas las semillas En teoría los pips deberían detectar Que aquí no hay plantas Y deberían venir a plantar Alguna que otra semillita Creo que plantaron esto Así que perfecto No hay semillas alrededor Así que creo que deberían poder llegar aquí Y plantar por lo menos esa zona de ahí Así que estamos Ok Ahora pedimos que vengan a construir este difusor de oxígeno Para tener oxígeno suficiente por la zona Aquí vamos a ir eliminando poco a poco Lo que son todas las algas Más que eliminando Minando todas las algas para tener Y aquí arriba Ya que estamos Vamos a construir también un difusor de oxígeno Para que los duplicantes tengan oxígeno También en la zona de arriba Que estoy viendo que más o menos Estamos empezando a tener Un poco de falta de oxígeno En ese lugar Aquí tenemos otra habitación Que por el momento No la estamos utilizando Vamos a tener que ponerle No sé Alguna cosita vamos a A colocarle Quiero que los duplicantes Pasen por aquí Vengan por aquí Vamos a esperar a que el difusor Empiece a funcionar Y debería tener un sistema Para cargar oxígeno Para que los duplicantes Puedan subir hacia el lado de arriba Creo que lo mejor va a ser Construirlo en este punto Y hacer una escalera Por este lugar Digamos Pero para más o menos Seguir teniendo más El sistema Vamos a ir a otra investigación Creo que ya investigamos Lo que teníamos Vamos a ir por el tema De las oxígeno más Creo que ya las investigamos Sí, ya las tenemos investigadas Vamos a ir también Por el desodorizante Que me parece que Lo necesitamos Bien Esto ya lo tenemos listo Lo apagamos Me falta colocarle Solamente los cables Los cables de que Lo estamos haciendo De aluminio, verdad Sí, tenemos muchísimo aluminio Así que hay que aprovecharlo A tope Esto lo tenemos Ya las salgas Podemos decir Que hemos sacado Una muy pero muy buena cantidad Rompemos ahí Aquí Aquí también romp Esto no lo voy a cancelar Por ahora Más salgas por esta zona Tenemos en este lugar Tenemos un Med Madness Que ¿Por qué? Porque no vienen a limpiar Los baños ¿Qué pasa con el Tidin? Ay, el Tidin El Tidin El Tidin Es el único duplicante Que creo que tiene que ir al baño Es Charlie Así que le vamos a dar cañita Aquí Prioridad máxima Y que se pongan a limpiar Con alerta roja Pasa que si no Van a terminar Insuciando Las aguas de abajo ¿Hay algún otro duplicante Que tenga que ir al baño? No puedo ver No puedo ver La bladder De los duplicantes Aquí tengo que Necesito que vengan a dejar La tierra contaminada Así no tenemos Mucha Mucho intercambio Y lo tenemos Ok Ahí está En teoría Ahora ya deberían Poder hacer esto Simplemente Vamos a ver El tema de las plantas Aquí Hay dos Vamos a sacar Estas dos De aquí Este Pip Debería sacar Las semillas La en realidad La sacó Sacó las semillas Pero no las está plantando Voy a sacar Estas dos plantas Madre mía Esa motito Voy a sacar Estas dos plantas Para que El Pip detecte Que por lo menos Puede plantar Por aquí O por aquí Debería hacerlo Normalmente Pero no sé por qué No quiere No quiere ir a plantar Pero bueno A ver ¿Qué pasa por aquí? ¿Por qué el duplicante No puede llegar a esta zona? Perfecto Vamos a romper aquí Entonces Bob Hace tu trabajo Por favor Vamos a romper también Toda esta parte Necesito que Bob Se ponga las pilas Y empiece a Y empiece A lo que es Excavar Necesito que excave Solamente excavar Nada más ¿Dónde está Bob? Ahora mismo Está aquí Perfecto Vamos a darle un poco Más de velocidad Ahí está excavándose Todas las algas Mayor Irritation Va a ir a desinfectar Perfecto Bob No quiero que desinfecte Absolutamente nada Le voy a bajar el Tidding A cero Él directamente No debería Ni de desinfectar Él quiero que haga Solamente lo que tiene que hacer Principalmente excavar Y después construir En caso de que haya espacio Construye Si no Es pura y pura excavación Vamos a la skill Tiene 4500 Todavía le queda Un poquito Bastante La verdad Ya que estamos También le voy a pedir Que venga a excavar En esa zona Y ahora mismo Estaríamos teniendo Una buena distribución Del oxígeno Bien Esto hay que excavarlo Pero todavía no se puede Así que lo que voy a hacer Va a ser construir Una cúpula En esta zona Vamos a ver aquí Cuatro bloques para arriba Bueno en realidad Construimos escaleras En este lugar Esto harían cuatro bloques Para arriba Tres bloques para abajo Contamos de vuelta Otras escaleras En este punto Y entramos Más o menos Hasta por aquí Acá deberíamos Colocar muro Bien Así que le voy a pedir Al duplicante A Bob Que venga a excavar Toda esta zona Vamos a desbloquear Un poquito La bleach stone Y un poco de cloro También Pero esto necesito Que lo construyan Ya mismo Ponemos prioridades Ahí Prioridades por acá Y prioridades por esta zona Y bueno Acá solamente Hay que esperar En calculo Que Bob Va a empezar A hacer su trabajo Como tiene que ser Tenemos acá Un poquito De difusión De oxígeno Perfecto Voy a construirle También un sistema De automatización Al difusor Porque necesito Que esto esté Perfectamente controlado Cuando yo quiera Que funcione Va a funcionar Y cuando yo no quiera Que funcione No funciona Ahí estamos Bien Los duplicantes Están agarrando Un poquito de estrés Principalmente Estar Porque Creo que es por dormir ¿No? El Es que les molestan Aquí los bugs Hay que sacarlos De acá Pero no salen Ningún bug Tiene ganas De salir De esa zona Es más Creo que los Mandaría a los Duplicantes A dormir Aquí arriba Son siete Duplicantes Lo peor Que son siete Acá ya tenemos Un poquito De Bleach Stone La Bleach Stone También la voy A guardar En esta parte Ya que estamos Por ahora Tenemos difusión De oxígeno Sin parar Por la zona Bueno Por lo menos Salió un bug Me falta que salga El otro O no sé Si salió O se murió Hay seis bugs En la parte De arriba Me parece Que lo voy A matar Lo voy A matar Gente Lo voy A matar Porque Ya Me molesta Demasiado Y no vamos A tener Un ranchero Muy cerca Así que F bug Necesito cerrar Esto para que Los duplicantes Puedan dormir Tranquilamente Y no tengamos Problemas En cuanto a eso Así que Estamos Acá tenemos Bastante Bleach Stone Esto me molesta Porque los duplicantes No vienen A No vienen A recoger La Bleach Stone O si No No vienen A recoger La Bleach Stone Esto está En prioridad Nueve Si Ok Deberían ir A guardar Entonces Las cosas Ahí Quiero ver Acá Tenemos Todavía Tres plantas Y hay Un montón De semillas Los Peep Deberían Venir A dejar A plantar Por aquí No sé Si no quieren O pueden No deben Pero bueno Vamos a ver El tema De las skills 5.000 Ya tiene Bob No quiero romper Muchos bloques Realmente En esta zona Porque sé Que mientras Más rompamos Peor va a ser Para el tema De la Ah ok Ok Vienen Creo que aquí Arriba Porque hay Fosforita Entonces Los Pips Digo Los bugs Vienen A comer Es útil Bueno Estas paredes Que tengo Aquí No hace falta Así que Las voy Vamos a construir Directamente Tenía planeado De que aquí Dejemos la comida Construir una heladera En este punto En este punto Para que los duplicantes Siempre vengan A sacar la comida De aquí adentro Entonces Siempre entrarían A lo que es Una reserva natural Cuatro plantas Reserva natural Parque Señal de parque 64 bloques Bien No es un parque Porque no hay Porque el mínimo Tiene que ser de 64 Y ahora mismo Es 88 bloques 88 bloques Necesito que vengan A plantar Porque demoran Mis pips Ok Están recogiendo Algas Popa Por aquí Está excavando Perfecto Voy a construir Aquí una escalera A Bob Para que pueda Excavar La parte de arriba Más Aquí también Está excavando Ok Quiero ver 5371 Pero ya le queda Un poco A Bob Para tener Las skills Suficientes Igualmente Vamos a ir Asignando Un par de puntos Aquí a Charlie Le vamos a dar Ya el Fiel Research A Hansu Furi Le vamos a dar Ya el cocinero Grilling.2 A Ryuk A él lo tenemos Que mandar Como ingeniero Mecatrónico Porque él es El constructor Así que le vamos A dar aquí Un puntito En Karin Me parece Que sería lo mejor Para que funcione Sí, vamos a darle En Karin Y acá A Trueno También le vamos A dar Ya un punto En investigación Para que tengamos Un astrónomo En la colonia La construcción De este cable Nada, ¿no? Cero total Cero total Y la construcción De aquí también ¿Qué le pasa a Ryuk? Quiero ver a Ryuk ¿Por qué Ryuk No está construyendo? Tiene la prioridad máxima En lo que es construcción Y aún así No lo está haciendo Creo que le voy a Desasignar Lo que son las tareas De Tilling Y todo eso Quiero que Ryuk Se encargue Solamente de la construcción Y solamente de la construcción Ahora mismo Que está durmiendo Imagino No, no está durmiendo No está ni construyendo No sé ni dónde está Ryuk ¿Dónde está Ryuk? No lo veo, ¿eh? ¿Dónde está Ryuk? Está arriba Construyendo las escaleras Ok Bueno, acá como que Falta oxígeno Como que no Gracias a este difusor De oxígeno Estamos empezando A distribuir un poquito Más de oxígeno En la parte de arriba Bien Vamos a lo que vamos aquí Ya que estamos Es la construcción De con bloques Insulate Vamos a tapar Todo este lugar Realmente la temperatura A la cual se maneja Este geyser Es de 30 grados Al ser un geyser De agua contaminada Vamos a construir Entonces por aquí Lo que van a ser bloques Bien No quiero que Modifiquen Y molesten mucho En lo que van a ser Las zonas de tránsito Por aquí Así que voy a dejar Dos bloques de distancia O sea Todos estos cuatro bloques Ya van a ver escalera Después la fire pole Y después acá Un tubo de tránsito Le voy a dejar Un espacio Y por acá Vamos a construir Lo que va a ser La sala de entrada Para que podamos Conocer toda la construcción En este lugar Para este geyser Igualmente la entrada Va a estar por aquí arriba Para que el geyser Entre en sobrepresión Y acá arriba Vamos a hacer un sistema De desodorizantes Para que elimine oxígeno A la parte superior Creo que aquí tenemos Un poquito de arena Así que vamos a aprovechar También esta arena Vamos a ir quitándola Por aquí poco a poco Ahí va Bob Listo Ok Respiro un poco Y se va a dormir Perfecto Bien ¿Qué más está pasando? Quiero ver con el tema De las investigaciones Vamos de vuelta Con investigación Desodorizante Refinación Tenemos aquí el tema De los super Ya lo tenemos listo Pero falta que alguien Se ponga a construirlo Ranchero todavía No lo tenemos No tenemos un ranchero Probablemente lo lleguemos A tener más adelante Vamos a ver por aquí Este Vamos a darle un destilador Directamente Y ya estamos Vamos aquí un poquito Perfecto Un poco de cañita Por ahí Okidoki Bien La pared que vamos a construir Va a estar en esta parte Bien Todo esto va a ser pared Hasta este punto Esto después vamos a destruirlo Obviamente Por aquí arriba Creo que podemos Zamparnos toda esta zona Sin problemas Vamos a darle caña Prioridad 5 Esto Bob lo puede hacer Rapidísimo Sin que pase Absolutamente nada Ya rompió toda esa parte Perfecto Vamos Bob Quiero ver las skills Que ya tenemos Le queda 5.849 Le queda todavía un poco más Quedan 800 puntos De experiencia más Vamos Bob Metele Confío en tu poder Bob al ser un excavador Y estar en el juego base Realmente va a ser Muchas Muchas cosas Por aquí Hay Bleach Stone Esta Bleach Stone Quiero que la recojan Realmente quiero que la recojan Porque está emitiendo Mucho Pero mucho de todo Tenemos 5 investigaciones Hechas Así que ok Esto lo vamos a romper Esto es simplemente Una entrada Para que los duplicantes Puedan meterse ahí Y construir Y hacer todas las cosas Por ahora Después las escaleras Se van a eliminar Todo se va a eliminar Aunque la parte De aquí abajo Me gustaría limpiarlo Más adelante Pero por el momento Creo que no se va a poder Bien En cuanto a temas De decoración Vamos a aplicar aquí Un poquito más de decoración En esta parte Para que tengamos ya Una decoración Bastante fuerte Me parece que sería Lo mejor para los duplis Aquí vamos a construir Un Dos de estos Esto también Lo vamos a romper Y lo vamos a modificar Y vamos a levantar Muchas cosas Que tenemos en la zona Me plantó No me plantó Absolutamente nada Esto sigue sin ser Una reserva natural El pipa aquí Se la Se ha Se fue O sea están aquí Ni siquiera van Deberían plantar En esta parte Justamente le coloqué Todo para que vengan A plantar Y no vienen a plantar Absolutamente nada Voy a romper Los storbin Para que tengan Una prioridad Más o menos De hacer estas cosas Esto voy a poner Prioridad 6 Necesito que vengan A trabajar Ahí en ese lugar No que vayan a A desplantar A romper los storbin Esto poco a poco Lo van a ir destruyendo Pero no hace falta Que lo hagan ya Ok Vamos a ir A un tema Un poco con la decoración Vamos a darle Un poco de cañita Por aquí Acá creo que podría llegar A construir otro baño más O una ducha Realmente Aunque la ducha Por el momento Creo que no la vamos a utilizar Tema de oxígeno Tenemos un montón Por ahora Y ya se está empezando A distribuir También por el lado superior Por lo tanto Creo que los duplicantes No van a tener problema Para subir Por aquí arriba Bien ¿Qué estamos? Food de calle ¿Nani? Uy ok 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 No estamos guardando la comida Vamos a darle aquí Cañita Vamos a ponerle por acá Por acá No quiero que guarden La mouchoir Pero si quiero que guarden Todo lo otro La mouchfree Si quiero que la guarden Para que tengan los duplicantes Para comer Por lo menos un tiempito Bien Bob Decime que ya tienen Los skills listos O no Si ya tenemos perfecto Ya lo tenemos como Super duper diggy Así que es hora De que Bob Abra lo que va a ser Este geyser En la zona Bien Vamos a romper Todo esto Todo esto Salvo este bloque Que lo vamos a romper Al final Cuando lo tengamos Casi todo listo Esto hay que recoger Y después hay que destruir También todos los bloquecitos Todas las escaleras Por la zona Quiero que haya Distribución de oxígeno Y en el caso De que no lo haya O que tengamos Una parte superior Ya un poquito Más complicada Vamos a intentar Meternos con El tema De Las crafting La crafting station Para tener Lo que son Las oxygen Más Bien Van a dormir un poco Mira acá tenemos Un ranchero Pero por el momento Como no vamos a traer Más duplicantes Que siete Vamos a jugar Por lo menos En este capitulito Con siete duplicantes No va a haber problema Ok acá hay un poco De food de calle Así que le voy a pedir Que todo lo que sea Root También me lo vengan A dejar en este lugar Y tierra contaminada La bleach stone Ya la dejaron Perfecto Ya no tenemos emisión De nada por esa zona Así que estamos perfectos Aquí Bob está excavando Completamente todo Ok Construye en ese lugar Y acá ya le puedo pedir Que vengan a romper Lo que es esta zona Aquí ya Bob tiene Perfecto control En la zona esta de arriba Perfecto Ahí rompe las escaleras Vamos a construir Una escalera en la parte de abajo Y yo le voy a pedir Que rompa todas las escaleras Que tenemos aquí Vamos a levantar también Todas las cosas Que están tanto En el geyser Como en todas partes Bien Tema de difusores De oxígeno Desodorizantes Como aquí va a estar La entrada real Podemos dejar Una gotita en esta parte Para que los duplicantes Puedan entrar Y vamos a tener aquí Una gotita de agua De lo que sea Para que podamos Bueno Para que los duplicantes Puedan pasar Realmente la idea Es que no pasen Así que en un futuro No deberían No deberían utilizarlo Realmente Vamos a construir aquí Unos 5 desodorizantes Que se van a encargar De eliminar Todo el oxígeno Contaminado De la zona Y realmente Voy a ver Si es necesario Que tengamos ahí Si o si Una Una gotita de agua Que me parece Me parece a mi Que no hace falta Incluso con un desodorizante En este punto Creo que basta Y sobra Bien Rompemos por ahí Ya tenemos esta parte Totalmente abierta Vamos a romper también Esta zona Esta zona Y vamos a construir En este lado Otros bloques Más Para tener todo listo Y acá iría La entrada Esto también Lo tendríamos que cerrar Por ahora están destruyendo Las escaleras Como se debe Después les voy a pedir Que limpien Bien Y acá si me gustaría Que vengan a dejar La bleach stone Para que no sigan emitiendo Para que no siga emitiendo Cloro El cloro No me está gustando Bien Falta de energía Esto lo tenemos En prioridad 9 Esto también lo tenemos En prioridad 9 Pero tenemos bastante Energía por la zona Podríamos construir Un generador de carbón Para el principio Aunque va a producir Un poco de energía Por lo menos Nos va a servir Para que los duplicantes Tengamos Tengan un par de cositas Para manejarse Bien En cuanto al cooling Si tenemos un Geyser de 30 grados Creo que podemos Utilizar un thermoregulators Que sería más que suficiente Para el cooling De oxígeno contaminado En este caso Vamos a ver El tema de las temperaturas 32 grados por aquí Y acá tenemos Una zona obviamente Bastante caliente Por acá también tenemos Zonas un poquito calientes Debido a que rompimos Bloques en la parte superior Que justamente Modificaban un poco La temperatura en esa zona Bien Por aquí hay que pedir A los duplicantes Que caben más o menos Todo esto Más que caben Que construyan Este bloque Y por acá Que rompan Más o menos Hasta este punto Esto lo tiene que hacer Bob Se tiene que encargar Solamente Bob De todo esto Así que esperemos Que Si va a tener Va a sufrir mucho Con el tema del oxígeno Así que primero Mejor le voy a poner Para que vengan A hacer esto Pero le dan 9 Por aquí Y esto Esto lo voy a cancelar Por ahora Que lo Estén ahí Tranquils Bien Necesito que vengan A construir Todo esto Por la zona Bueno Y acá también Hay que mandar Un par de cables Así que lo vamos A mandar directamente Con esta zona Por aquí Perfecto Miren acá Los duplicantes A tope Con la construcción Pongo la velocidad Ultra rápida Porque necesito Que los duplicantes Realmente avancen Quiero más o menos En este capitulito Poder terminar Y construir O hacer algo Descente Por el lugar Y ya con esto Vamos a tener aquí Un poquito de oxigenación A partir de un geyser De agua contaminada También quiero ver El tema del geyser Que tenemos aquí arriba Y este geyser De agua salada Si bien no lo vamos A utilizar ahora En un led game Va a ser súper necesario Utilizarlo Tenerlo Bien Aquí lo principal Lo que me gustaría Intentar hacer Sería construir Por esta zona Un par de bloques Insulate Igualmente recuerden Que la subida De los bloques Van a subir Hasta por aquí Lo ideal sería Que a este geyser De agua salada Taparlo Más o menos En este punto En realidad taparlo En todo este punto Quiero que esté Más o menos disperso Más o menos A esta misma Bueno en realidad Sería a esta altura Realmente Con que vaya a esta altura Iría espectacular Pero solamente necesito Esta parte Incluso se puede Construir una sala Por aquí O una sala Por otro lado Para almacenar líquidos Esto si bien Está construido Solamente para el Para el geyser De agua contaminada Para tener un sistema Y después aquí Su sistema de refinación Lo construiremos En lo que es Esta zona Ok Están construyendo Los cables Por el momento No hay nada No hay ningún problema Tenemos bastante comida Por lo que estoy viendo En cuanto al agua Quiero ver Cómo estamos Todavía no hay falta De agua Así que tampoco Tenemos problema Por ese lado Bien Así que Tranquilos Por el momento Bien Tema de decoración Vamos a ir rompiendo También esto 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 Esta planta La vamos a quitar Y quiero construir Lo que son Los Sculping Blocks Por toda esta zona What the fuck ¿Qué pasó aquí? Pequeño bugacito Bien Y ahí tenemos Para construir Más Sculping Blocks Tenemos agua contaminada Tierra contaminada Hay de todo ¿Dónde está el duplicante Que se encarga? En este caso Es Star El que se encarga De hacer stories Vamos a ponerle Prioridades máximas Necesito que lleve Las cosas como se debe Ahora mismo No sé Star Qué estará haciendo Realmente Está guardando las semillas Esto lo voy a dejar En prioridad 5 Que es lo que menos Quiero que hagan Necesito que Se pongan a limpiar Un poco el oxígeno Contaminado que hay Vamos a cancelar esto Para que no venga Para que no venga Ningún duplicante Ok Ya tenemos todo esto Perfectamente construido Creo que le falta Energía solamente Si Podemos llegar a construir Una mini central eléctrica Por esta parte Quiero ver las temperaturas Que manejamos Aquí tenemos un poco de frío Así que podríamos llegar A construirlo por aquí No central eléctrica como tal Pero por lo menos Tener un Un generador de carbón Con una smart battery Que esté conectada A partir del mismo ¿No? Podemos construir algo tal que así Y automatizarlo directamente En la zona Probablemente Obviamente El cooling no lo va a tener Así que la temperatura Se van a volver Un poco locas Pero en cuanto veamos Que ya la temperatura Aumenta demasiado Le paramos la mano Y ya que no produzca Absolutamente más nada Porque si no estamos aquí Esperando a que el duplicante Venga a correr Y posiblemente Ese sea una de las cuales Las razones No vienen a cocinar No vienen a cocinar los duplis Ahí estamos Ok Ok Vamos Necesito que construyan esto Voy a poner acá Probabilidad 9 Para que vengan a hacer primero esto Ya que las de Sculping Blocks Si bien son necesarias No las necesito realmente Hansu Furi tiene decoración Voy a colocarle decoración en alto Para que pueda hacer esto Le voy a bajar un poquito En punto de cooking Y ahora si creo que Debería venir a Hasta lleno a dormir Bueno Que vaya a dormir primero Y después que se ponga A esculpir Bien Entonces acá ya tendríamos Casi que todo listo Faltan solamente los cables Que estén construidos por acá Están ahí produciendo Y gastando un poquito De oxígeno Energía Todo eso Quiero ver el tema Del oxígeno Como estamos Muy pero muy bien Ok Yo creo aquí Va a faltar un desodorizante Más en esta parte No se si están cargados Con arena Creo que si Vamos a pedir a los duplis Que vengan a limpiar Todo esto Que lo recojan Y que lo coloquen En este punto Probabilidad 9 Por aquí Por eso había construido Todos los storm beams Pero los destruí Para ver si venían Los pips a plantar algo Y por lo que veo Ya plantaron Lo que tenían que hacer Así que Vamos a terminar De construir Todos los storm beams Que necesitamos Y vamos a empezar A recoger Toda la basura Que tenemos también Por las otras zonas Ahí estamos Perfecto Igual esto va a demorar Un poquito Nada más Esto lo voy a poner Con ship only Prioridad 9 La forma más fácil De limpiar realmente Esto sería Romperlo Y volver a reconstruir Para ser sincero Sería romperlo Y volver a construir O construir aquí Un storm En este punto Y mandar a que Vayan a dejar Todas las cosas ahí Y después en un futuro Recoger Si me parece Que eso sería lo mejor Vamos a cancelar esto Prioridad 9 Por acá Esto por ahora Lo voy a dejar así Esto lo vamos a poner así Con prioridad 9 Y ahora sí Que vengan a recoger Todas las cosas Que tenemos En este punto Están guardando Están guardando Lifeblood Ahí lo tenemos Perfecto Bien Con eso de hecho Vamos a Voy a pedirle Que vengan a acabar Este punto Algunos duplicantes Están un poco enfermos Pero bueno Es lo que hay Bien Y ahora ya tenemos Producción de oxígeno Contaminado Les estoy Haciendo Sogiwip Bueno Saben que Esto lo veo Que los duplicantes No le están metiendo Muchas ganas Así que Me conviene mejor Cerrar directamente Y dejar que No hagan absolutamente Nada de esta zona Bien Ya tenemos energía Aquí suficiente Vamos a activarlo Esto lo vamos A romper Esta batería de aquí Bueno en realidad No hace falta romperla La podemos dejar Tranquilamente Esto solamente Lo voy a dejar activo Cuando llegue al 100 Esto lo vamos a activar Cuando esté más o menos En el 27% Y que se desactive Al 100% Ya están Ostras Miro dos segundos A un lugar Miro al otro Y ya tenemos todo listo Bien Este geyser Lo vamos a analizar Y vamos a ir cerrando Con puertas O puertas por aquí Que en teoría Ahora los desodorizantes Deberían empezar A eliminar tranquilamente Todo esto Lo podría limpiar Esta zona de aquí También Las temperaturas No son tampoco Tan malas Así que el duplicante Debería Si yo creo que En nada de tiempo Va a terminar De hacer todo esto Temos bastante cloro En este lugar En cualquier momento Todo este oxígeno contaminado Va a terminar subiendo Hasta esta parte Y acá es cuando Vamos a aprovechar Para que todos los desodorizantes Producan oxígeno Para el lado de arriba Bien Vamos a lo siguiente Que es el tema De subir por este lugar Vamos a pedir Que los duplicantes Vengan a romper Aquí un par de bloquecitos Vamos a pedir Que rompan Más o menos Hasta este punto Con construcciones De escalera Hasta este lugar Ok Quiero ver Si esto funciona O no funciona Acá la cantidad De oxígeno Que tenemos Es terrible Incluso están En máxima presión O sea que tenemos Oxígeno suficiente Casi en toda La zona del mapa Por lo menos El primer objetivo Que quiero De este geyser De agua contaminada Ya estaría Perfectamente Listo Bien El tema De la decontaminación De todo esto Lo vamos a hacer Yo calculo Que puede ser Construido en este lugar Igual acá tenemos Una pequeña central Eléctrica Que podíamos Podría Podría No No podriamos nada Bien Quiero ver el gasto Energético de aquí 690 watts Ahora mismo Constantemente Estamos entre 300 y 420 Ok Vamos a construir Por acá Entonces Un road cruiser Que me va a servir Para refinar Un poquito Lo que es el iron Que destruimos Sacamos por ahí Por allá Y aquí ya tenemos Entonces El geyser Perfectamente listo O no Ahí está Trueno Trueno está dándole Con todo Bien Listo Lo tenemos a trueno Bien 17 siglos Todavía tenemos De funcionamiento Para este geyser Con una producción Bastante masiva De agua contaminada Que la verdad Nos viene Me viene Espectacular Ansu Fury Está enfermo Así que por el momento No hay problema Al micro bushel Aquí le faltaría Lo que son Life Fluff Esto le voy a cancelar Para que Bueno si Esto le voy a cancelar Para que no tengamos Para que no vengan a producir Con Life Fluff Sino que lo produzcan En este punto Directamente Y ya tenemos entonces También la reserva natural En este lugar Esto está en un Mesh Hall Por el momento Y necesitaría Que Hansu Fury Se ponga A esculpir Quiero ver Que pasa Y por que No esculpe Por que No está haciendo Esculping En este lugar Yo creo que Es porque No tiene puntos ¿No? Tiene este punto De Masterwork Y aun así No lo va a hacer Voy a darle Un punto aquí En teoría Ahora Ahora si Va a decorar Perfecto Bien Ahora si Se pone a decorar Fuertemente Todo esto Esto le pedí Que vengan a recoger Un par de cosas Por el momento Las vamos a cancelar Esto incluso Lo podríamos romper Porque ya no me hace falta Vamos a agarrar Y vamos a limpiar Un poco Lo que es Esta zona de la base Si bien voy a dejar Así todo Para que sea Ship only Vamos a empezar Primero Por el lado de arriba Para que los duplicantes Tengan un poquito Más de decoración En la base Por si no Empezamos La decoración Esta un poquito baja Y bueno A medida que vayamos Sacando materiales Del suelo Va a ir tomando forma Toda la zona Incluso esto Es un grid hall Al colocar el tema De la decoración Ahí Ahora es un grid hall Esto le cancelamos Directamente Quiero ver el tema De la moral Como estamos con los duplis 20, 21, 11 8, 15, 16, 11 Ok Creo que a algunos Le falta solamente Agarrar un poquito De moral En la reserva natural Más que nada Y ya estaríamos Vamos a esperar Un ciclo También todos Tienen que comer Un poco Vamos a limpiar También esta parte Que puede que esté También dándole Un poquito de caña Para que no funcione Correctamente Ok Vamos a pedirle Que limpien Esta zona Y esta zona También Temas de oxígeno Estamos bastante bien Y el tema De kilocalorías Estamos muy Pero muy mal Bien Los duplicantes Ahora mismo No están cocinando ¿Por qué? ¿Quién es el duplicante Que cocina además De Hanzu Furi? Creo que era Mike, ¿no? Si, es Mike ¿Y qué pasa Mike? ¿Por qué de repente Ahora ya no querés cocinar? ¿Dónde está Mike? Quiero ver el tema De Mike Como tiene los puntos Distribuidos En cooking Lo tiene al máximo O sea Lo que más debería hacer Es cooking Ni siquiera lo veo No sé por qué Los duplicantes De repente Me desaparecen Esto Esto lo vamos a desablar No necesito que lo utilicen Si ya tenemos suficiente Energía por aquí Por allá No hace falta Que esté conectado Absolutamente a nada Incluso esto está automatizado Para que no Para que no funcione Lo desactivo directamente Y lo dejamos ahí Como se debe ¿Dónde está Mike? Acá está durmiendo Ok Ok, 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 ok Me pinta a mí Que la cocina La tendríamos que construir En la parte inferior O donde tengamos agua O mandar agua En esta parte Madre mía Milo está molestando La luz de los bugs Hanzufuri Los voy a mandar a dormir Más o menos Lo más alejado posible Porque los bugs Se paran en este punto Y tiran luz A la zona Bueno Ahí tenemos más producción De oxígeno contaminado Estos producen también Su oxígeno tranquilamente El único tema aquí Que tenemos un poquito Obviamente de food poison Por toda la zona distribuida Pero eso No es tampoco Un problema muy muy grave Por aquí Las temperaturas Son muy altas Porque el agua salada Que sale Sale a 95 grados Así que ese es un problema Gordo Y la verdad Es que hay que intentar Solucionarlo También el tema de aquí Que en algún momento Puede haber sobrepresión Hay que tener mucho cuidado Porque en algún momento Puede haber sobrepresión Y tengamos problemas En esa zona Bien Lo que son excavadores Quiero que se pongan Manos a las obras Hacer algunas construcciones En la parte de arriba Más que nada Ya tenemos aquí La parte de la refinación Voy a ir a lo que es El tema de las reservas De líquidos No tenemos tanta agua ya Cada vez tenemos Menos y menos y menos Bueno acá Vamos a empezar A tener ya suficiente agua Así que Yo creo que no va a haber Ningún problema Vamos a construir algo Bastante rápido por aquí Que va a ser un water shift Le vamos a colocar Un poquito de agua Por esta parte Para que pueda distribuirse Sin problemas Incluso aquí vamos a construir esto Vamos a dejarle aquí Un bottom tier Vamos a tirar agua por aquí Le vamos a dar un poco de caña A lo que es esta zona Vamos a No, no vamos a romper nada Vamos a colocar tuberías Obviamente Un leaking pump Por esta parte Este leaking pump Se va a encargar de mandar En los líquidos Por esta zona Por esta zona Van a entrar por aquí Se van a refinar Y van a ir a parar A lo que es Una reserva de líquidos Incluso esto lo podría llegar A romper Si lo produzco con agua contaminada Tendrá algún problema La verdad es que puede ser Que si los duplicantes Empiecen a agarrar Un poquito Un poquito de enfermedades Pero la verdad es que No importa Así que le pido Que vengan a construir esto Después obviamente Que todo esto Se va a ir modificando No es algo definitivo Ni nada por el estilo Ok Bien Faltarían los cables Solamente Estos cables Los puedo hacer pasar Por aquí Rápidamente Aquí ya tenemos Todo listo Vienen los cables La construcción De los cables Las tuberías Que ya tenemos listas ¿Los duplicantes Están investigando? No Pero necesito que investiguen Full 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 Ya no tenemos Dióxido de carbono En esta parte ¿En serio? O el dióxido de carbono Empezó a tomar Tan O arriba Mejor dicho El oxígeno Hay tanta presión De que el dióxido de carbono No llega No lo sé Ok Solamente queda Que vengan a construir Aquí El El leaking pump Lo tenía que haber Construido al principio Pero Se me pasó Listo Perfecto Hay que colocarle Una automatización También a eso Me da No me da Una signal switch Y me quedan Cinco de Cinco de cooper Hay aquí Algo para romper Mira Acá tenemos Un par De cablecitos Pero Pero no me da Vamos a hacer Aquí un poco De cooper De aluminio Aluminio Temperaturas 30 grados Y vamos a hacer Aquí un poquito De aluminio Unos 100 kilos Solamente No hace falta Más Para colocar Un poco La automatización Ahí lo tenemos Investigado Perfecto Este es para Que tengamos Tenemos aquí Una reserva De liquidos De esta manera Los duplicantes Van a tener Aquí constantemente Arén Tierra Y liquidos Así nos van a tener Que ir a buscar Agua en la parte De abajo Y los liquidos Van a ser Justamente Desde este punto E incluso Se puede construir Por acá Una zona De limpieza De liquidos Obviamente Con agua Con Con cloro Y con eso Ya estaríamos Perfectos Yo creo que Más o menos Para tener Una buena limpieza De agua contaminada Y tener Todo esto Perfectamente Controlado Estaríamos Muy pero muy bien Quiero Como último Mire acá Tenemos un poco De regolito Así que estamos Llegando también En la parte Superior Esto lo vamos A romper Y le voy a pedir Que vengan A construir Un bloque Como mucho Quiero ver El tema De los geysers Que tenemos En la parte Del costado Para ver Que más tenemos Y va a tener Todo perfectamente Listo Aquí ya empezamos A almacenar Agua Lastimosamente El agua Tiene Millones Y millones De Food Poison Y esto va a empezar A emitir Un poquito De agua De oxígeno Contaminado Así que le voy a tirar Etanol Me gustaría tirarle etanol Pero no hay etanol 340 kilos No hay etanol Uff Tenemos aquí Un poco de carne Uff Esta carne Está muerta Ya Y solamente Es 360 Creo que fue De un puff Y el puff Murió Tenemos Tenemos Por acá Algo De Automatización No ¿Verdad? Ok Un momento Vamos a bajar A velocidad Mínima No Bob No Escava eso Ahí estamos Limpiamos eso Y ya está Ya con que vengan A limpiar eso Vamos a tener Un poquito De etanol Y ese etanol Es el que vamos A tirar Por aquí Ahora quiero ver Cual es el que va A limpiar Perfecto 160 kilos Too much liquid Bueno 240 kilos Suficiente Realmente Más que suficiente Aquí el tema De la automatización Vamos a colocarla Por este punto Y Faltaría Que vengan A dejar carbón Esto le voy a dejar En prioridad 9 Por si no Estamos generando Energía El problema Ahora va a ser La energía Ahí está Dejar más carbón Quiero ver la temperatura De este Generador Perfecto Hay que tener cuidado Con eso Porque la temperatura Se puede volver Un poco loca 225 Todavía no podemos Recoger Esto ya estaría Perfectamente automatizado Si no me equivoco Perfecto Perfecto Quiero ver el gasto Energético 420 watts 660 480 720 Y estamos Incluso acá Estamos produciendo Muchísimo oxígeno Hay que tener cuidado Porque esto no tiene No tiene sobrepresión Así que va a producir Va a producir oxígeno De manera infinita Y eso posiblemente En algún momento Pueda llegar a hacer Que se rompa todo Bien Vamos a romper También por este lado Y vamos a construir Otro bloque Por esta parte Y así vamos a ir Tapando poco a poco Todos los bloques Que tengamos En la zona Ahí va Bob Perfecto Lastimosamente Agarra Irritación Porque bueno Hay hidrógeno Y no puedo hacer Mucho más El hidrógeno está Y va a seguir estando Bien Yo creo que Más o menos Unos 30 Estamos en el siglo 39 Le voy a poner Un poquito más De velocidad Vamos Ryuk No sé si se va a ir A dormir Creo que sí Aquí vamos a ver El tema El tema De los líquidos Perfecto 3000 kilos 29 millones 29 millones De De gérmenes Pues para ser sincero Gente Ahora sí que me da Gana de construir Aquí un sistemita Para limpiar Estos líquidos Esto ¿Por qué no vinieron A dejar el El agua El etanol Ahí está Agarra 200 kilos Por si no Esto va a estar emitiendo Constantemente Cosas que no queremos Ok Listo Prioridad 9 Ya lo pueden romper Aquí voy a construir Lo que va a ser Una reserva de líquidos Va a estar automatizado Con el mismo sistema Este Para que no estemos Malgastando Nada en esta zona Bien y acá tenemos Ya más o menos 3800 Que si bien tiene Un montón de Food Poison Y eso va a ser Seguramente que Toda la colonia Este enferma Y lo digo Toda La colonia Va a estar enferma Me parece que sí Igual el tema De aquí Va a ser Bastante simple Es solamente Construir una Reserva de líquidos Construimos aquí El tema de la Automatización Sí Esto todavía No lo voy a conectar Pero la idea sería Que esto esté automatizado Directamente Con el sistema De aquí Bien Ok Por acá arriba Como estamos Vamos construyendo Bloques poco a poco Y vamos a ir moviendo Obviamente el agua salada Para esa zona Esto vamos a ir Vamos a seguir Rompiendo para arriba Y acá Uy Tenemos justo Justo da con El elevador Que está roto Bueno Algo es algo Por acá tenemos también Un poquito de fósil Esta zona está un poquito Caliente Yo creo que ya Para el próximo capitulito Nos podemos meter Con el tema De la producción De acero Y podríamos Sí Ya que estamos También nos vamos a meter Por aquí Vamos a romper esto Vamos a entrar Por el lado de abajo Por aquí Directamente No me gustaría Zamparme Estas plantas Así que La vamos a cancelar Ahí estamos Perfecto Los duples Están trabajando Muy bien Quiero ver solamente Que gayser Tenemos aquí Y yo creo que Al capitulito Lo dejaríamos Por esta zona Que ya estamos Muy pero muy bien Vamos Bob Respiración Ok Y gayser de agua Es un gayser Es un volgán Es un gayser De agua Gente Un gayser de agua De 9 kilos Poquito La verdad Muy poquita agua 9 kilos Es muy poca Por lo general Llegan a producir hasta Bueno 9.5 También es muy poca agua Y este cuánto tiene 10.4 Creo que llegan a tener Hasta 15 kilos No está dentro De la mejor media Pero tampoco Es muy bueno Que digamos Es un gayser De agua De agua De agua limpia Temperaturas Terriblemente calientes Esto ya vamos a ver Hay que hacer un sistema Para enfriar esa agua Que vamos a tener Muchos problemas Con esa agüita Vamos a pedir Que vengan a construir Estos dos bloques En este punto Y yo creo que aquí Y yo creo que aquí Ya tenemos por lo menos Descubrido Lo que es La parte superior Del space Del espacio Bien Yo creo que Más o menos Hasta aquí Vamos a llegar Con el capitulito Del día de hoy Vamos a romper Esto como último Y vamos a ir moviendo Poco a poco Obviamente Toda la zona Después vamos a empezar Por arriba Destruir Construir Destruir Construir Y así Constantemente Por lo menos Dos tandas de bloques ¿Por qué? Porque si construir Solamente una En algún momento Puede llegar a tener Una presión De por arriba De los Ahora 1100 kilos Mira si llegamos A tener 1300 En algún momento Esto se puede romper Y si se rompe Todo el agua salada Caliente A 90 grados Va a terminar En esta parte Y eso es algo Que no queremos Realmente Bien Aquí al disminuir Un poco La presión De gases Estamos teniendo Problemas Problemas serios Voy a apagar Lo que es Los difusores De oxígeno Porque estoy viendo Que tenemos Un montón Ya Gracias a las Arras que pudimos Recolectar Estamos teniendo Bastante El tema Del Geyser De agua contaminada También está Muy pero muy bien Por aquí Los duplicantes Todavía siguen Recogiendo los materiales O sea Imagínense la cantidad De mugre Que hay por aquí Arriba Para que tengan Que seguir Y seguir recogiendo Pero en cuanto A temas de decoración Por lo menos En esta parte Estamos casi Casi que perfectos Tenemos un montón De tierra Quiero ver aquí La cantidad de agua Que ya almacenamos 5 toneladas Aquí puedo hacer Dos cosas O esperar que el agua Descienda mucho Bien De tal manera Que ya no tengamos Nada de gérmenes Y ahí recién romperlo O no O no hacerlo así Bien La idea sería Que esto se una Por esta parte Realmente Y mande los líquidos Cuando yo se lo pida Si Que yo se lo pida Se lo voy a mandar Directamente Con un sistema De pipas Con un shoot off De líquidos Construido en este lugar Y ahí estamos Vamos a producir También un poquito Más de aluminio Y vamos a producir Aquí unos Unos 10 kilos No Unos 20 kilos De De iron Y creo que con eso Más o menos estaríamos Ya para el próximo Capitulito Nos vamos a meter Un poco con otros temas 52 minutitos De capítulo Espero que haya sido Bastante bueno Pero bueno Necesitaba hacer Cositas interesantes En este capítulo Y creo que lo mejor Fue terminar Por lo menos Todas las habitaciones En esta parte No todas Pero por lo menos Las más principales Y poder tener Ya una reserva De líquidos Con ya una producción También de líquidos En esta zona Que dicho sea de paso Son muchos líquidos Y me parece que No sé si voy a esperar Tanto Voy a poner a ver Pero vamos a aumentar Un poco la velocidad No Van a ser como Unos 20 ciclos Aproximadamente Así que creo que mejor Lo termino rompiendo Y acá le termino Diciendo a los duplicantes Que vengan a dejar A Tierra Cultivables soy Tierra Para que puedan cocinar Sin problemas Ahora mismo hay 2 kilocalorías 2 kilocalorías Ahí estamos Veo que Mike Constantemente Bueno ahora va a ir al baño Para desinfectar Ojo eh Porque Ese creo que es el problema La desinfección Debe bajar la desinfección A medio Tampoco no quiero Que no desinfecten Pero Que tengan prioridades En cuanto a la cocina Me parece que sería Lo mejor Porque necesito Que produzcan comida Realmente Ahí estamos 3 kilocalorías 4 kilocalorías 5 kilocalorías 6 kilocalorías 7 kilocalorías Perfecto Bien Yo creo que más o menos Ahora si estaríamos Ahora si se van a poder A cocinar muchísimo mejor Porque tienen agua Aquí al lado Entonces ya directamente Hacen pum 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 Y listo Cuando llegue más o menos A unas 20 kilocalorías Le voy a parar la mano O 30 kilocalorías Le paramos la mano Porque tampoco es la idea De que se nos pudra la comida Ya que no tenemos una heladera Por el momento Pero en un futuro La vamos a poder llegar a tener Ok Ahora si Dejamos el capitulito por acá 54 minutitos Seguramente de capitulito Unos 22 ciclos Que realmente fuimos a las chapas A toda velocidad A la construcción Y ya la producción De muchas cositas Por la zona Ya realmente El asteroide Está Creo que No voy a decir que está domado Pero tenemos Suficientes materiales Recursos Para poder sobrevivir Sin problemas Bien El único tema Sería el agua El agua limpia Que tenemos aquí Que por ahora Hay Pero en cualquier momento Se me puede acabar Pero ya estamos empezando A tener una reserva más fuerte Para que esto Empiece a producir Y producir Y producir Ya saben que esto En cuanto llega aquí Se va a parar Porque aquí ya va a dejar De producir Agua contaminada Debido a que el geyser Entra en sobrepresión Pero bien Espero que os haya gustado Mucho gente Por favor dejen un buen Like, un comentario En la parte de abajo Volvemos de vuelta Con todo con Arboria La nueva serie de El juego base De Oxygen Not Included Y bueno Estamos en Discord Todos los lunes, miércoles y viernes Jugando en directo Y seguramente por la mañana Haremos algunos fiestros tutoriales Así de chill De Oxygen Not Included En Twitch Bien Así que se los recomiendo Muchísimo que me sigan por ahí Y tenemos el Discord del canal Donde tenemos la comunidad De Oxygen Not Included Donde tenemos ahí Para que aporten Pregunten Ayuden Pidan dudas Comenten Un montón de cositas Y bueno Se unen obviamente A la comunidad De este hermoso Hermoso juego Cancelamos esto último Y lo dejamos hasta aquí De más Like, favoritos, suscribanse Y nos vemos en un próximo video De directo o lo que sea No se olviden hacer deporte Porque nos hacen muy Pero muy bien a la salud Y nada más Bye, bye